A Bailar Norte Al pasar por ese barrio, por ese camino real Me encontré una morenita, que nunca pude olvidar Sus ojos son muy bonitas, y su boca chiquitita Su pelo no le hable el aire, de su círcula bonita Como soy un caminante Vuelvo a pasar por el barrio Para ver si esta morena, no cambió su pelo largo Para ver si esta morena, no cambió su pelo largo Ay, ay, ay hermanito Y de nuevo la reunión chingado Sus ojos son muy bonitas, y su boca chiquita Su pelo no le hable el aire, de su cintura bonita Como soy un caminante Como soy un caminante Vuelvo a pasar por el barrio Para ver si esta morena, no cambió su pelo largo Para ver si esta morena, no cambió su pelo largo ¡Gracias!